... Sí, ayer en la sesión íbamos, bueno, por un lado el bloque nuestro iba a presentar una resolución y el bloque, el otro bloque también, así que decidimos hacerlo del consejo en pleno. Bueno, es un pedido de la suspensión del aumento de las tarifas, bueno, realmente los aumentos son muy grandes, en el caso de ASA, de la agua santafesina, se ha pedido al ENREI justamente para hacer 80% un aumento, 80% en el primer bimestre de 2012 y después dos aumentos de 15% en el segundo y tercer bimestre. Realmente se hace un acumulado de 138% del aumento de la tarifa. Bueno, realmente es muy exagerado para nosotros, bueno, hay legisladores en la provincia que han pedido justamente que se den para atrás estos aumentos. Realmente va a afectar mucho a toda la población, a la gente de menos recursos, a los jubilados, bueno. Así que bueno, lo nuestro es exigirle, porque incluso se ha pedido también en la provincia el tema de audiencias públicas para ver, para consensuar con los municipios, con Defensoría del Pueblo, para ver si se puede regular de otra manera estos tarifazos, porque en definitiva son tarifazos, son muy altos los aumentos. Y en el caso nuestro de ASA que tenemos el problema de que el servicio realmente no es el mejor, tenemos el problema del arsénico, a veces falta de potencia en el agua, ahora en verano no se llega como tiene que llegar. Es decir, todos los problemas del agua que hemos tenido en Cañada, que ya lo hemos repetido varias veces, un aumento de esa naturaleza nos parece realmente injusto. ¿Eso se incluye en la resolución? Sí, sí, el tema es, bueno, los argumentos que tiene el gobierno de la provincia es que los insumos han aumentado, que el agua está barata, que están proyectados cuatro acueductos que todavía están en veremos, es decir, no es que... Y lo, digamos, lo llamativo es que BINED para el presupuesto 2012 incluyó un 12% como inflación en todo el año, y estamos hablando acá de un 138% en la tarifa nada más que del agua. Y con respecto a la EPE, también el aumento es importante, es un 24% acumulado, el primero de diciembre ya vendría un aumento de un 13,4%, y después en marzo lo que resta, en definitiva sería un 24% en la tarifa de la luz. También esto afecta a toda la población, a los comercios, a la industria, a la producción en general, así que vamos a ver qué se puede hacer, vamos a hablar después incluso con Defensoría del Pueblo, vamos a ver cómo lo vamos manejando, a ver si se puede parar. La resolución es dirigida a la empresa provincial de energía, ASA y a la ENRES. Exacto, el REPO que es el ente que regula, al cual le han pedido justamente la autorización para darle el aumento. Sí, está dirigida a EPE, a ASA y a la ENRES, en este caso. Muchísimas gracias. No, vamos a leer forma. No. ¡Gracias!